Hola, ¿qué tal? Cada año miles de personas mayores se caen y se lesionan. Las caídas son una de las principales causas de lesiones y discapacidades en personas de 65 años o más. Las personas que se caen una vez tienen entre dos y tres veces más probabilidades de volver a caerse. Las fracturas de cadera son especialmente graves y la mayoría de ellas están causadas por caídas. Las caídas suelen estar causadas por peligros que son fáciles de basar por alto, pero también fáciles de solucionar. Esta lista de comprobación pretende ser una ayuda para facilitar una revisión sistemática por todas las zonas de la vivienda. Suelos. Hay que retirar los muebles para que el camino a través de la habitación esté despejado. Lo dicho para los muebles se aplica a papeles, libros, zapatos, cajas u otras cosas que estén en el suelo que debe estar siempre lo más despejado posible. Conviene deshacerse de las alfombras o recurrir a una cinta adhesiva de doble cara o un soporte especial para que las alfombras no deslicen, pero esto no evita que puedan causar tropiezos. En cuanto a los cables y por las mismas razones deben enrollarse o pegarse a la pared. Si se necesita otra toma de corriente merece la pena pedirle a un electricista que la instale. Escaleras y peldaños. No debería haber ningún obstáculo. Hay que revisar y arreglar los peldaños sueltos, rotos o desnivelados. No se debe escatimar en la luz de las escaleras. Es muy conveniente que un electricista coloque una luz superior en ambos extremos de las escaleras para evitar las sombras propias de un solo punto de luz y si no se encienden automáticamente siempre se puede recurrir a interruptores luminosos que sean fáciles de localizar. Si hay luces fundidas es evidente que hay que cambiarlas en cualquier parte de la casa, pero especialmente aquí. Si hay alfombra hay que asegurarse de que la alfombra esté firmemente sujeta a cada escalón o se puede optar por quitar la alfombra y colocar tiras de goma o de alta fricción en las escaleras para evitar resbalones. Los pasamanos sueltos son un peligro. Hay que afianzarlos o poner unos nuevos. Por cierto, deben estar a ambos lados de las escaleras y que abarquen toda la longitud de las mismas. Cocina. Conviene disponer los artículos en los armarios de manera que las cosas que se usan mucho estén en los estantes más bajos aproximadamente a la altura de la cintura. Si hay que recurrir a un taburete es mejor usar una escalera pequeña con barra para sujetarse, ni hablar de usar una silla para alcanzar sitios altos. Cuarto de baño. Conviene colocar una alfombra de goma antideslizante o tiras autoadhesivas en el suelo de la bañera o la ducha. Si es posible, es mejor sustituir la bañera por un plato de ducha. Haga que un profesional instale barras de sujeción dentro de la bañera ducha y junto al inodoro. Dormitorios. Es imprescindible colocar una lámpara cerca de la cama donde sea fácil de alcanzar. Es una buena idea colocar una luz nocturna para poder ver por dónde camina. Algunas lámparas nocturnas se encienden solas al anochecer o si no, se puede encender una luz antes de acostarse en el pasillo o el aseo. Hay que adaptar la altura de la cama si es difícil subirse o bajarse. Se puede probar con un colchón más fino o con un somiar más bajo. Conviene evitar ropa de dormir o colchas que sean resbaladizas. Dejo en los comentarios esta misma lista por si resulta más cómodo de consultar. Nada más por hoy. Espero que resulte útil esta información. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.